Saludos comunidad biocéntrica, un lunes más compartiendo con todos vosotros y vosotras en esta ocasión una conferencia que dio Rolando Toro en noviembre de 1989 en Río de Janeiro. ¿Y por qué te la comparto? Porque rescatar todos estos mensajes, todas estas conferencias, todos estos escritos de Rolando Toro originarios, los primeros que se recompilaron y se sistematizaron por la Asociación Latinoamericana de Videodanza en 1991, a mí me aportan una gran riqueza porque es beber de la esencia. Cuando yo leo todos los textos hay un impulso y un ímpetu amoroso extraordinario, aparte de todo lo demás, de toda la parte metodológica, científica, filosófica y todo lo que es la parte teórica, pero impregnado hay un espíritu realmente sorprendente y muy tierno también. Entonces quiero compartirte lo otro, lo voy a leer y voy a hacer algún comentario. Entonces estamos hablando de la declaración de Petrópolis, que esto se dio en noviembre de 1989 en Río de Janeiro. Entonces dice, esto es una conferencia de Rolando Toro, dice, con la expansión de biodanza en los diversos países de América y Europa, podemos contemplar con una perspectiva más amplia el horizonte histórico de nuestra labor, su pasado y su porvenir. Nuestro pasado fue fecundo en la investigación científica, en la formación de facilitadoras y facilitadores cualificados en el proceso de institucionalización. También fue extraordinariamente disperso. Nuestras fuerzas crecieron aisladamente, sin convergencia de acciones. Esta declaración surgió a partir de los hechos inesperados que se produjeron en el curso del presente año, estamos hablando de 1989. Aumento de flujo de alumnas y alumnas en los cursos de formación docente, intenso proceso de institucionalización en hospitales, universidades e institutos, esto en Brasil, esta parte de la institucionalización, éxito de biodanza en Europa con expansión en Italia, Francia y Suiza en ese momento. Luego se expandió más por España y otros lugares. Ha sido necesario reformular nuestros sistemas administrativos, didácticos y de comunicación a partir de las nuevas experiencias. Recuerda que en 1989 no había móviles y la internet, no sé si estaba ya funcionando, o si estaba funcionando y era realmente bastante precaria en comparación a estos días. Estamos promoviendo un cambio esencial en el curso de la evolución humana. La ampliación de los poderes afectivos, creativos y místicos crece de forma exponencial en el proceso evolutivo humano. La inserción de biodanza en la transformación social debe alcanzar a las instituciones, instrumentos de ideologías anti-vida. En la etapa actual, las instituciones aceptan la biodanza solo como una técnica terapéutica auxiliar y esto se manifiesta en el carácter gratuito que tiene la biodanza en las instituciones. Y esto sigue ocurriendo, allí donde nos dejan entrar la biodanza. Dice, al incorporar biodanza en el seno de la familia, en las escuelas primarias, universidades, hospitales, clínicas psiquiátricas, centros de geriatría y etc., estamos introduciendo una variable invisible de acción irreversible. Mira qué hermoso, este espíritu, esta confianza absoluta, a mí me conmueve. Por primera vez en la historia, el ser humano tiene conciencia de vivir dentro de una civilización enferma y también por primera vez sabe cómo participar de un cambio esencial. Sabemos que podemos participar de la evolución de la vida en el universo, comenzando por nuestra propia vida. Sabemos cómo investir nuestra energía en el potencial amoroso del mundo. Ha sido necesario crear un arte de vivir en tiempos de catástrofe, como expresó Albert Camus. Este nuevo arte de vivir es hoy una necesidad absoluta. Biodanza se diferencia sustancialmente de todas las propuestas de conciencia corporal. Pretendemos que las personas descubran caminos de encuentro. Biodanza crea sútiles caminos para la integración y la intimidad. Prepara realmente a las personas para ejercer el amor. Una nueva inteligencia más sensible y plena de ternura está manifestándose con vigor en el mundo. La humanidad está alcanzando la masa crítica necesaria para el cambio esencial. Mira el mensaje cómo se centra en el encuentro, en el afecto, en la recuperación de estas expresiones naturales del ser humano. Necesitamos encontrar fórmulas concretas para activar el fermento de la mutación. Y a mí cuando habla del fermento de la mutación me hace recordar muchísimo a Lichín, uno de los libros de cabecera de Rolando Toro, que es el libro de las mutaciones. La gloria de vivir deja de ser una quimera para transformarse en una exigencia. Tenemos derecho de vivir y ser constantemente visitados por la alegría. Me parece de una belleza, de la alegría, de poder sonreír cada día, de recuperar esa frescura en la mirada, en el gesto como los niños y las niñas. Entonces dice algo muy interesante, esta parte es muy interesante. Dice las tareas que proponemos, de ahí que esta conferencia se llame Declaración de Petrópolis, porque está declarando una serie de tareas, unas tareas que proponemos en este manifiesto que representan en realidad labores pro vida. Dice, la primera tarea, integración. Los miembros del movimiento mundial de biodanza deben unirse en una verdadera mística del corazón. Queremos que la biodanza sea una sincera celebración de la vida. Es necesario abandonar los destructivos conflictos entre nosotros mismos, eliminar los ruidos y permitir aparecer la música de la amistad y la comunicación. Debemos reconocer que el enemigo está en el complejo industrial militar asesino. Una sincera celebración de vida. Y abandonar los destructivos conflictos entre nosotros mismos, que los hay, porque somos humanos. Entonces, que practiquemos biodanza, que biodanza se haya convertido en nuestra manera de entender la vida, en nuestro estilo de vivir, poniendo el principio biocéntrico en nuestras vidas, no quiere decir que seamos mejores y que no tengamos los mismos errores que todas las personas que no viven desde este principio. Porque somos humanos y el ego, el egocentrismo, el orgullo, necesita una tarea constante, permanente. Y no por practicar biodanza estamos exentos de esa tarea. Así que los conflictos estaban, están y probablemente seguirán estando. Y la tarea nuestra es realmente siempre recuperar el principio biocéntrico en nuestras vidas y restaurar. Restaurar aquello que deba restaurarse en nuestra manera de accionar y reaccionar. O sea, evitando la reacción en realidad. La segunda tarea. La primera era integración. La segunda es comunicación. Dice, los sistemas de comunicación dentro de nuestro movimiento deben perfeccionarse. Intensificar la correspondencia. Los intercambios de hospedaje. Las reuniones, fiestas y excursiones al campo. Aquí no está hablando solo de email, whatsapp, no. Está hablando de algo muy personal, muy afectivo. Sistemas de comunicación. Intensificar la correspondencia. O sea, mantener correspondencia entre los grupos, entre los facilitadores, entre los facilitadores de otros países. La información apropiada permitirá una colaboración recíproca entre todos los miembros de Vigranza. Tercera tarea. Acreditación. La necesidad de que la acreditación de nuestros facilitadores y facilitadoras tengan respaldo jurídico, más allá del respaldo académico de ALAP, desde la Asociación Latinoamericana de Vigranza, que en ese momento era el organismo que englobaba todo el movimiento Vigranza en el mundo, dice, orientará nuestros esfuerzos, o sea, estamos hablando del respaldo jurídico, que orientará nuestros esfuerzos para legalizar la profesión de profesor y profesora de Vigranza. Para obtener el título de profesora de Vigranza, el alumnado deberá cumplir efectivamente todas las exigencias del reglamento de docencia. La admisión de las escuelas de docencia será mediante pruebas de selección que exijan condiciones humanas, intelectuales y afectivas. Las tesis serán orientadas a la investigación científica y al pensamiento sistémico, evitando tendencias pseudocientíficas o disociativas. Entonces, aquí me gustaría poner la atención en la palabra, las tesis. Está hablando de tesis, no está hablando de un trabajo monográfico, está hablando de tesis. Y está diciendo que estarán orientadas a la investigación científica y al pensamiento sistémico. Hay muchas escuelas que al día de hoy esto se ha relajado hasta el punto de que no son tesis, sino que es un trabajo monográfico de titulación que sirve el relato de vivencia, de lo que ha significado para ti biodanza y con esto es suficiente. Entonces, yo me planteo si realmente estamos haciendo bien al sistema de biodanza y a las personas también. Porque cuando Rolando Toro y todo el equipo colaborador que estaba con él creando, sistematizando todo el sistema para que tuviera una base sólida y se pudiera extender de la manera que se ha extendido hasta el día de hoy, que está en todo el mundo, estaba muy claro que era una tesis orientada a la investigación científica y al pensamiento sistémico. Entonces, me cuestiono, repito, si estamos haciendo bien al sistema y a las personas que se titulan, o sea, tienen el título de facilitadoras y facilitadores de biodanza con un simple trabajo monográfico que se reduce a un relato de vivencia. Dejo aquí la cuestión. Cuarta tarea. Descentralización. Debemos organizarnos en grupos locales, verdaderas comunidades de base, para a partir de ahí realizar el proceso de irradiación. Nuestro objetivo actual es consolidar las asociaciones estatales de biodanza, dándoles mayor autonomía administrativa. Los estados que aún no tienen la asociación de biodanza deberían iniciar los procedimientos legales para crearla. Entonces, aquí también otro tema interesante, está hablando de que se consoliden las asociaciones a nivel regional, a nivel autonómico o así. Y cuando está hablando de las asociaciones, está hablando de asociaciones reales, inclusivas, ocupadas en la biodanza, no en sus promociones personales o del grupo considerado, no lo sé, no sé qué, pero que de alguna manera no invita a la inclusión. Y esto está ocurriendo. Esto está ocurriendo. Como ocurría, sigue ocurriendo. Entonces, esto es interesante, a mí me parece interesantísimo, ¿no? Rescatar estas palabras de Rolando Toro que habla de las verdaderas comunidades de base, en las que lo importante es la biodanza, no el favoritismo o las lealtades personales a ciertas personas. Quinta tarea, la institucionalización. Estamos desarrollando un programa de creación de institutos de biodanza en distintas especialidades, dentro de las instituciones médicas y centros científicos. Yo supongo que esto se dio en Brasil, de tal manera que hoy, por ejemplo, en el día de hoy, biodanza forma parte del sistema de salud. de Brasil. Entonces, me imagino que esto se quedó allí y no se ha extendido en otro lugar que yo sepa. Si tienes alguna información, pues yo es agradecida de que nos lo cuentes. Y se están en marcha los institutos de rehabilitación motora, asma y alergia, hipertensión arterial sistémica y gerontología. Estos institutos de aplicación de la biodanza abrirán un espacio dentro de la comunidad científica, aumentando así la eficiencia de nuestra acción. Fíjate que el foco es entrar en las instituciones y hacer de la biodanza una herramienta para la felicidad, para la restauración, para la conexión, para el desarrollo humano en la salud integral. Sexta tarea, educación. La integración humana debe iniciarse en casa y estar unida a las personas que nos rodean. Cada miembro de biodanza podría invitar a las vivencias a personas de su familia, parejas, hijos, hijas, hermanas, hermanos, abuelos. El mayor énfasis a la biodanza para la etapa infantil y adolescentes. ¿Por qué? Porque son las semillas del futuro. Se realizarán cursos especiales para la rehabilitación de jóvenes toxicómanos. Se difundirán los conceptos de biodanza sobre educación en relación con la preservación de los instintos y la expresión de la identidad. Y luego más adelante fue desarrollándose una expresión más pedagógica. Séptima tarea, ecología. Los facilitadores y facilitadoras de biodanza pondrán mayor énfasis en vivencias en la naturaleza. La biodanza acuática se desarrollará sistemáticamente. Muy interesante. Es importante que cada profesor, profesora y alumnado de biodanza despierte su conexión visceral con la vida y que participe de movimientos ecológicos. O sea, formar parte. Se trata de formar parte, de integrarse, de pertenecer a la ciudadanía, al pueblo. Octava tarea, creatividad. Estamos invitando a los profesores y profesoras de biodanza a expresarse artísticamente en cerámica, pintura, poesía, música y otras formas de arte. A ampliar su cultura, aprender idiomas y desarrollar su sensibilidad. Mediante actividades extra programáticas podrán elevar la cualidad de su comunicación y su madurez personal. Mira qué interesante. O sea, cómo Rolando Toro apunta a que los facilitadores sigamos formándonos. No sólo en cuestiones que tienen que ver con la teoría de biodanza y neurociencias, mística, antropología y todo esto. Sino también cultivarnos a nosotros mismos en el arte, en las expresiones artísticas. Porque nos desarrollan, organizan nuestro cerebro, nuestro sistema límbico, nos potencian los potenciales internos. Aquí es muy interesante este cuido a los facilitadores y facilitadoras. Novena tarea. Derechos humanos. El alumnado de biodanza desarrollará la conciencia de los derechos humanos. Será firme contra... Los facilitadores y facilitadoras serán firmes contra discriminación racial, sexual y económica. Participarán en los movimientos de amnistía internacional. Bueno, supongo que en ese momento era una gran organización y entonces aquí, bueno, habla de amnistía internacional, pero cada uno sabrá dónde poner su interés. O sea, el foco es, bueno, que haya un sentimiento de fraternidad y sororidad también. Y de programas para la paz mundial. La participación en el trabajo social y en la lucha contra la pobreza será parte de su formación docente. Y esto es muy importante, porque estaba hablando de que en la formación docente haya esta participación social. O sea, que desde las escuelas se potencie y no solo se potencie, sino que se exija de alguna manera que para estar en formación y para titularse ha de haber un intercambio con trabajo social. Sin perder el espíritu de amor, que es la base, que es la base del encuentro humano, el rescate de nuestra naturaleza humana. Con el impulso de vivir con alegría. Si amamos lo que hacemos, sea lo que sea, si lo amamos, estamos en coherencia. Corazón, mente y acción. Y palabra. Y entonces, cuando entramos en coherencia, estamos realmente irradiando la propuesta de vida danza. Es rescatarnos en la vida. Reconocernos como vida. Y esa es una de las funciones fundamentales de vida danza. Reconocernos como seres vivientes. Bien, querida comunidad. Pues el tema de hoy es este. Espero que esta lectura te haya inspirado para para reorganizar en tu interior y y poner en primer plano el amor a la vida, a lo que hacemos, a nuestra labor como facilitadoras y facilitadores, al rigor que necesitamos, al orden y la discriminación, o sea, discriminar aquello que sí, aquello que no, aquello que acabamos aceptando y no deberíamos. También como sistema de vida danza estoy hablando. También. Bien, pues nada, también quiero decirte que estamos en el canal de YouTube, estamos a punto de llegar a 900 personas suscritas al canal y esto realmente bueno, es es extraordinario para mí. Es extraordinario que hayan prácticamente 900 personas suscritas a este canal. Bueno, pues a mí me da mucho sentido el seguir compartiendo con todas vosotras todo lo que lo que sigo aprendiendo en mi proceso de ser en el mundo más allá también de ser facilitadora que en realidad está para mí está unido. Entonces, quiero darte muchas gracias, que seas muy feliz y seguimos hasta la semana que viene. Amor y servicio siempre.